En este video te vamos a enseñar la ley de Henry y cómo usarla. Primero tienes que saber que la ley de Henry se usa para expresar la cantidad de un gas disuelto en un líquido y se puede denotar en la siguiente ecuación. P sub I es igual a K sub H por XI, donde P sub I es igual a la presión parcial del gas disuelto, K sub H es la constante de Henry y X sub I es la concentración de gas. Ahora te explicaré una de las aplicaciones de esta ley. Ejercicio. Determina la constante de Henry para el equilibrio del sistema de óxido de azufre y agua a 20 grados centígrados con los siguientes datos. En esta tabla puedes observar que contamos con la presión y las fracciones de vapor y del líquido del compuesto I. Se considera que el sistema tiene una presión lo suficientemente baja para que la fase de vapor siga un comportamiento ideal. Sin embargo, se asume que para la fase líquida tiene un comportamiento real. Para poder desarrollar el ejercicio usarás la ecuación de Raúl modificada, ya que tiene en cuenta las desviaciones de la idealidad de las soluciones en la fase líquida. Teniendo esto claro, plantearemos el proceso de solución. A través del método gráfico calculamos la constante de Henry. Debes tabular y graficar los datos de la fugacidad versus XI. Seguido a esto, sobre la gráfica vas a proyectar una recta tangente que empiece en el punto cero del eje de fugacidad y que pase por el punto más externo de la función graficada hasta llegar al eje donde XI es igual a 1. De manera que el valor que tenga la pendiente de esta nueva recta será el valor de la constante de Henry. La ecuación de Raúl modificada dice que la fugacidad del componente 1 en la mezcla está dada por la presión multiplicada por la fracción de vapor de este. Debido a que son varias operaciones, te recomiendo que te ayudes con una hoja de cálculo. Después de haber ingresado todos tus datos, solo tienes que realizar la gráfica de fugacidad del componente 1 en la mezcla versus la fracción del líquido XI. El valor de la pendiente de esta línea es el valor de la constante de Henry H12. Es importante recordarte que la constante de Henry también está asociada a los coeficientes de actividad a dilución infinita de la siguiente manera. Con la ecuación de Raúl modificada, puedes estimar los coeficientes de actividad de la siguiente manera. Pero como ya tienes la constante de Henry H12 y la presión de saturación del componente 1, puedes despejar el coeficiente de actividad a dilución infinita del componente 1. Ahora puedes plantear lo mismo pero para el componente 2 de la mezcla. Tienes la presión, las fracciones de líquido 1-X1 y de vapor 1-Y1 y de la misma manera hallas la fugacidad de la mezcla del componente 2. Graficas esta fugacidad versus X2 y encuentras el valor de la constante de Henry H21 y con esta encuentras el valor de coeficiente de actividad a dilución infinita del componente 2. Ahora sí, pasemos a desarrollar el ejercicio de manera numérica. Tomando el segundo dato como ejemplo, observarás cómo se desarrolla el algoritmo que anteriormente planteamos. Tomamos los siguientes valores de X1, de presión y de Y1 y ahora sí puedes calcular la fugacidad de la mezcla del componente 1 y del 2. Ahora desarrollaremos los coeficientes de actividad. Para el del primer componente tenemos que es igual a esto y para el segundo componente el coeficiente es igual a esto. Ahora, si graficas los dos grupos de datos, tienes que H12 y H21 tienen el siguiente valor. Así podrás saber el valor de los coeficientes de actividad a dilución infinita. Para el primer componente sería de la siguiente manera y para el segundo sería así. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios para próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.